Muy buenas y bienvenidos un día más a Raun Rato Conchilato y hoy nuestras aventuras nos van a llevar hacia la utopía de Rapture debajo del mar vamos al mundo narco capitalista a ver como se ha desarrollado como nos esperan las Little Sisters y los Big Puppies para darnos bien por culo recordad, estos son los extractos del canal morado que tenéis por ahí abajo los enlaces y sin más dilación de otro vídeo y nos vemos, sed buenos Muy buenas y continuamos vamos a ver 5, 7, 4, 4 a ver esto sigue para arriba aló ay, señor Big hola hostia, miradé la foto una tercera foto y ya lo termino 5, 7, 4, 4 5, 7, 4 aquí viene Ah vale, 5, 7, 4, 4. He creado un hogar para las niñas, pero su salvador eres tú, ¿te detendrás aquí o las librarás al fin de esta horrible ciudad? Ah no, 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 vale, vale, vale. Mierda, no he tomado tiempo. Fui, la mitad cámara está a norte de mí. Ah, había una mitad cámara justo al lado, ¿dónde está? De manera buena esta mitad cámara, sí cabrón. Pero que nadie me da, me da munición para pistola, tío. Hijo de puta, no me peguéis los sustos, por favor. Voy a echar de menos esta luna. Raptor fue como una tienda de golosinas para alguien como yo. Tipos que creían que lo sabían todo. Damas que pensaban haberlo visto todo. Siempre he pertenido a un primorista antes que a un tonto. No habré corrido demasiado, ¿no? ¿Y me enfrentaré a Fontaine antes de tiempo? Oh, no creo. Esos pobres diablos. Vienen a Raptor creyendo que van a convertirse en magnates de la industria. Pero todos olvidan que alguien tiene que fregar el paten. Menudo tinglado me permitieron montar. Yo les doy a esos idiotas un catre y un tazón de sopa. Y ellos me entregan sus vidas. ¿Quién necesita un ejército cuando cuento con el albergue Fontaine para pobres? No. No. Con puta el forter, ¿no? Vale, perfecto. Oye, pues no nos ha ido tan mal esto. Dos jeringuillas de Eve siempre molan. Tres test. Tres test. Tres test. Dos jeringuillas. Tres test. Tres test. Piel de eléctrica 2 ¡Uepavo! Tus plasmidos se han vuelto inestables y de momento no puedes elegir cual llevas equipado El lote 192 ha reorganizado toda su estructura de plasmidos Tendré que haber imaginado que necesitarías una dosis mayor Tendrás que conseguir otra dosis para liberarte completamente de los efectos Bien, ahora localiza el laboratorio de Suchol en Artemis Suiz Seguro que hay igual a más de hasta los 192 ¡Ya no! ¡El eléctrico es una mierda! O sea, el eléctrico, el de hielo es una mierda Uy, ¿qué pasa aquí? Es que lo malo del eléctrico es que luego no me deja... ¿Este cuál es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué plasmidos es este? Ah, vale, el de... Vale, vale, vale ¡Casa en el medio, hijo de puta! ¡Gracias! Voy a ver como bajo ¡Madre mía! ¡Hombre, por fin! ¡Uno es este! ¡Eh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Al menos Sport Bus Puede convertirse en el deportista Que siempre has querido ser Ven, ven En el pabellón médico para una prueba Gratuita de dos horas Apreciarás la diferencia Y ella también Vamos, para arriba No Antes donde nos habíamos quedado Vale, aquí tenemos la Wii Invent A ver que puedo fabricar Otro de esto Ok, ¿cuántos llevamos? Eso donde se ve ¿Dónde se ve cuántos llevamos? Voy a fabricar otro Creo que nos habíamos quedado por aquí Sí, vale Gracias por ver el vídeo Acordaos que abajo tenéis el botón de suscribiros Y de continuar Y por aquí irán saliendo No sé dónde las voy a poner Por lo largo de la pantalla Salen nuestras redes sociales En Twitch, en Youtube Y en Instagram Así que, venidos Que estamos mucho rato juntitos Sed buenos Y continuamos Hasta ahora ¡Horra! ¡Corre! 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 ¿Qué puta que vivía en escondidos Estaba eso ahí? ¡Mierda! ¡Mierda! Ahora a ver No, ya, ya Está ahí otra vez Ahora hay que volver a subir Todas las escaleras Deja que pasar Gracias Ahora el enjambre de moscas Este no lo hemos probado todavía No puedes venir a mi ciudad Chico ¿Qué? Aquí mando yo ¡Vamón! ¡Ay, puta! Y ahora cual tenemos Al de la caer Ah, nos ha faltado una ¡Eres un inútil! ¡No eres nada! Espero que te haya resultado Una noche divertida Y ahora dónde estamos Ah, vale, le hemos dado la vuelta Hemos dado la vuelta Pues aquí nos falta una zona De aquí, aquí Y de aquí, aquí A ver, estuvimos por aquí Estamos aquí ¿Qué fui yo? Vale, ahora ¿Qué es lo que está metiéndose en medio? A ver, esta zona Por aquí Por aquí Por aquí Tienen que haber unas escaleras o algo Según esto Según esto, por aquí Está cerrada Pues nada, sigamos el camino Sem render ¿ السip No? La cartera anda algo No, loι No, lo peiento Bueno, lo que interesa ¿Tú más? ¿Estás bajando con un plan de robo? ¿Sí? Quest millones Deces Just Ya No Es No No Espera ¿Dónde hay que ir ahora? Ahí ya había estado antes Bueno Ignora las mentiras de Atlas y sus parásitos Raptor está en auge Si veis, ya habíamos estado aquí Sacia tus ansias en Circus of War Amigos Vale Que es otra zona Guardando contenido No apaguece el equipo A ver Aquí hay dos Little Sisters Estaba tan enfadada cuando vine aquí pero... Dios mío, no tenía ni idea Esto está lleno de hombres armados He visto a una mujer tratar de trepar la valla para escapar Uno de esos guardias de Ryan apuntó hacia ella y estalló en llamas Así, sin más Pues eso, mira, precisamente esto ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a dejarlo! Bueno, no le ha hecho mucho daño Pero algo es algo ¡Vamos a dejarlo! ¡Quieres que te enseñe a bailar! ¡Este está a punto de arremetar, señor! ¡Vamos! 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 ¡Que Colombia! ¡Hombre! ¡Heejo de puta es que bañaba a por mí en vez a por el! ¡Calla, hombre! ¡Hombre, puta, me reventa de dos putos! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor Pompas! ¡Levanta, por favor! ¡No! ¡Señor Pompas ha muerto! Lo siento, pequeña. ¡No! 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 ¿Qué puedo hacer realmente por estas pequeñas? Estoy manziquiada por el pecado. Pero tú, quizá tú les abras la puerta a un futuro que yo no podría ni imaginar. Una pequeña se dirige hacia ti con un recalo. Ten cuidado, por favor. a ver entonces por aquí tiene que haber esperemos que por aquí haya de momento vamos a ir a hacer una pausa y continuamos sed buenos, sed felices, hasta ahora y 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